Saldo de una persona muerta y tres lesionados fue el resultado de la volcadura de un vehículo en la carretera libre Colima-Ciudad Guzmán. De acuerdo a información proporcionada por autoridades, el accidente ocurrió cerca de las tres horas de este lunes en la zona de Piaya, lugar donde el auto cayó al precipicio de aproximadamente 80 metros de profundidad. Tras el percance, dos pequeños de 7 y 8 años de edad lograron salir del vehículo y durante varias horas caminaron por el arroyo de la barranca de Beltrán hasta que finalmente encontraron la salida a la carretera que los condujo hasta la delegación de San Marcos en el municipio de Tonila, en donde se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia. Más tarde, personal de la Unidad Municipal de Protección Civil logró ubicar el sitio del accidente y rescató con vida a una mujer identificada como Marta Elena, vecina del municipio de Ciudad Guzmán, quien fue trasladada por los rescatistas a un hospital para su atención médica. Después de varias horas de trabajo, el cuerpo del conductor identificado como Óscar Esteban fue trasladado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de Ciudad Guzmán.